Y el Instituto de Acceso a la Información Pública se convierte en veedor del proceso electoral y sus autoridades aseguraron que unas 1.400 actas se someterán a escrutinio público en compañía de los medios de comunicación. Las de 1.400 actas y mesas electorales van a volver a ser escrutadas con la presencia de los medios de comunicación, con veedores externos que pueden decir realmente que se fue contando voto por voto y que no hay intereses de por medio más que se respete la voluntad del pueblo hondureño que salió a votar masivamente el 14 de marzo. Eso sí podemos decirlo nosotros porque tuvimos observadores a nivel nacional y la información que ha surgido desde nuestros observadores es que la gente salió.